¡Puchero! ¡Esto es puchero! Para que lo pruebes, Luis, especialmente para vos, ya que la mamá no está. ¿Cómo se llama ese trozo de carne con el hueso redondo? Oso buco, pero nosotros le decimos caracú. Caracú, voy a comer caracú. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Paso por al lado de Sara, tac, me hace con el brazo. Pero está loca, ¿cómo me empujó? ¿De qué te reís? ¿No me crees lo que te estoy diciendo? Porque nos ha dado cuenta. ¿Cómo no se va a dar cuenta? Manuel, si es que no viste cómo fueron las cosas. ¿Me empujó? ¿Me pegó? Mira, no reaccioné porque yo soy una mujer decente, pero si no, sabés que no. Mira, escúchame una cosita, Ana. Ella es madre y está hasta los cojones de escuchar cotorrear a la gente. ¿Te queda claro? Pues no se habrá dado cuenta. Te habrá dos rozado y se habrá ido, yo qué sé. Solito y oso buco, increíble. ¿Oso buco tiene? No me gusta miel oso buco. Bueno, déjalo un costadito y no lo comés, que lo hice para Bruno que nunca lo había probado. No tuviste la vaca. Ahora, la cara de culo que tenía. La cara de culo que tenía. ¿Por qué me pone esa cara a mí todo el tiempo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le hice? ¿Qué piensa? ¿Que le voy a robar al nene? Yo no lo puedo entender, la verdad. Bueno, no sé, es que yo no le he visto que ponga cara de nada. No, es que vos no ves nada, ¿sabés? A vos se te cae el techo, se te caen las paredes y vos no ves nada. Es todo igual para vos. ¿Dónde se le caen los techos? Pero tú vas a seguir así toda la vida, porque yo no lo aguanto, ¿eh? O sea, así está todo el día. ¿Puedes darme una tregua, por favor? Te lo pido. Por favor, te lo pido, ¿eh? Acaba de llegar Bruno, estamos festejando aquí. No, yo no puedo festejar. No puedo festejar si me tratan mal. No, disculpen. No me gusta esto. Ni el luchero tranquilo, me voy a tomar, ¿eh? ¿Y a estos dos qué les pasa? Todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo se pelean. Si no es la casa, es porque no pueden tener el hijo, sino porque Córdoba va a ayudar a Gallo con lo de Lidia. ¿Pero por qué se llevan así? No, no sé. No sé, pero no todos pudieron ser felices este tiempo. De verdad, en estos años fue todo muy difícil. Aldo que sigue fingiendo con Alicia y con nosotros. Córdoba y Ana que intentan tener un hijo y no pueden. Lou Westen apostó toda su plata en una obra de teatro y fue un fracaso. Y Gallo, bueno, que siga al lado de Lidia, siga acompañando a Lidia y las cosas se empeoran. Sí, sí, ya lo sé. No han ganado los buenos, pero por ahora, porque ya has oído, Aldo, tenemos un buen plan. Sí. Pero ten esperanzas conmigo, por favor. Dime que las tienes. Las tengo. Tú sabes que yo te voy a agradecer siempre que hayas estado a mi lado. Estos dos años de visitas y sacrificio, ¿no? Yo sin ti me hubiera muerto de tristeza en esa celda. Sí, lo sé. Pero no sé si eso te alcanza para ser feliz. ¿Por qué dices eso? No, porque hoy te vi. Vi cómo mirabas a Lucía cuando estaba con su hijo y tu cara. Y no sé, a veces pienso que tal vez no te olvidaste todavía. No, porque vi el niño y se me sorprendí, pensaba que era mi hijo. Pero tú eres mi mujer. Eres mi compañera, eres mi amiga, eres todo para mí. Todo. Lo sabes bien, ¿no? Sí. Te voy a ver. Te voy a ver. Te voy a ver. Te voy a ver.